Anocheciendo en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica, hoy, martes 28 de abril de 2020, en el día número 35 de la cuarentena ordenada por el gobierno de Colombia. Está anocheciendo pues este martes 28 de abril de 2020. Anochecer en la ciudad de Santiago de Cali, especialmente en Siloé, Siloé, Ciri TV para el mundo entero. Acá anochecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé. Siloé, Ciri TV para el mundo entero, anocheciendo pues acá en la ciudad de Cali, Colombia, especialmente en Siloé. Siloé, Ciri TV para el mundo entero, no entero, no entero, no entero, no entero, no entero. Siloé, Ciri TV para el mundo entero, no 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 ent Seguimos pues en esta noche acá en Cali, especialmente en Ciro. Ciro de la Comunidad 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 Anochecer en Siloica, de Colombia, Sudamérica, hoy martes 28 de abril de 2020, con una temperatura de 22 grados centígrados. En este anochecer en Siloica vamos a ver las chocolatadas, una de las chocolatadas que se hacen en toda la Comuna 20, aquí también se reparten almuerzos en el día, en esta huella comunitaria, que si lo decís que te voy a preguntar, estamos llegando a la estación del Cable de Brizos de Mayo, y aquí a un lado está la Chocolatada. Anochecer en Siloica, de Colombia, Sudamérica. ¿Bien? Anochecer en Siloica, de Colombia, Sudamérica. Siloica, de Cilitero, en este anochecer acá en Siloica, de Colombia. Siloica, de Colombia, Sudamérica, de Colombia, Sudamérica. Siloica, 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 de Colombia, Sudamérica. Gracias por ver el video.